El podcast de hoy es presentado por el Pato Donald, un pato que anda sin pantalones pero que cada vez que se baña se pone una toalla para taparse. ¡Comenzamos! Bienvenidos a La Magia Comienza Contigo. Durante los próximos minutos te daremos datos, tips, consejos y herramientas que harán de tu próximo viaje a los parques de diversiones una experiencia completamente mágica. Por favor, manténganse alejados de las puertas. Porque este aquí es el río más wilde en la naturaleza. No hay que volver ahora. ¿Cuál era el tema? Se me acaba de olvidar. El tema de... Literal se me olvidó. Bueno, no importa. Y ya estoy grabando otra vez el día de hoy con algo que pues es real. La verdad es que sí sucede. Entonces, lo que voy a darles ahora es tips, consejos y herramientas para lidiar con este padecimiento que, o sea, hay gente que no cree que existe. Yo obviamente lo he pasado. Hay mucha gente que lo ha pasado. Y estoy hablando de la depresión post Disney. Shopping en Orlando. Shopping. Perdón, pero me acabo de acordar del tema. Se los juro que creo que esa neurona con esa información murió. Y ahorita otra neurona me dijo, hey, así se llamaba el tema. Pero bueno, volviendo al tema de hoy. La depresión post Disney es algo real. Es algo con lo que los viajeros, turistas, ratones sin cola tenemos que lidiar una vez que nos damos cuenta que el viaje ha llegado a su fin. Y tenemos que retornar a casa, que siempre es la parte más difícil de cualquier viaje. Pero antes de comenzar, déjenme agradecer una vez más y de nueva cuenta a Huella Digital, que me mandó también esta preciosa taza. La voy a mostrar aquí. Si estás viendo esto en YouTube, podrás disfrutar de la belleza de esta taza, que este diseño está... Bueno, vamos a mostrarlo aquí a la luz y le hago un zoom. Está padrísimo, es una taza cónica, que es un diseño azul con el fondo del logo de La Magia Comienza Contigo. Está pa-dri-si-si-si-ma. En el podcast anterior mostré otra que me enviaron, que es la del logo blanco con negro y la silueta de Mickey Mouse. Pero no nada más eso, ratones sin cola. Digo, ya me han mandado camisas y todo, y con ellos vamos a sacar la línea de camisas de La Magia Comienza Contigo. Pero vean esto, también me mandaron mi mousepad con el mismo diseño. O sea, taza y mousepad con el mismo diseño. Gracias, de verdad, gracias a Huella, ayer gráfico, por tantos detalles. Y pues, un poquitito más adelante ya tendremos todo listo, tanto en la página de Facebook como Whatsapp o cómo contactar y cómo pedir sus camisas y sus tazas y sus mousepads. Y hay más sorpresas de parte de La Magia Comienza Contigo, ratones sin cola, pero no les voy a decir más. Bueno, entonces, este padecimiento es real. Pero resulta que hay algo que hace que la depresión post Disney sea una depresión post diferente a todas las demás. Y déjenme explicarles. Bueno, yo tengo una teoría. La teoría es la siguiente. Si bien es padre irte de viaje, porque lo es, independientemente del lugar al cual tú llegues, tú vacaciones, tú visites, tú vayas, no importa. O sea, pocos lugares alrededor del mundo ofrecen todo lo que te ofrece Disney World como destino. Es decir, viajar a cualquier Disney es un sueño hecho realidad. No digo que no. Primero, por la distancia. Segundo, por el costo. Pero el beneficio que te da viajar, al menos, al Walt Disney World, que es el que está en Orlando, en Florida, es algo con lo que te vas a topar muy, muy pocas veces en tu vida. ¿A qué me refiero? Voy a hacer una pequeña comparación antes de entrar a la parte de cómo superar la DPD, la DPD, la depresión post Disney, que en inglés es PDD, post Disney, en español es DPD, depresión post Disney. Y miren, viajar, bueno, yo soy mexicano, viajar dentro del país, un viaje común y corriente, que incluye llegar a un hotel, ese hotel puede o no tener ciertos beneficios, por decirlo así. Y estoy hablando acerca de, no sé, desayuno, algún tour incluido, visitar algún lugar cerca, comer en el lugar a donde tú vas. Y es algo padre. Otro, o sea, es algo padre, pero ya sabemos cuál es el límite, por decirlo así. Y no quiero que sientan que estoy siendo discriminatorio con el interior del país. No, he viajado en repetidas ocasiones, no conozco ni la mitad del país y me encantaría conocer los 32 estados o 31 estados y la Sudumex, que ya la conozco. Pero sabes hasta dónde puede llegar y ya. Ahora bien, si nos vamos a un viaje, a un complejo todo incluido, que ahí sí ya fui muchas veces en mi vida, también sabemos a lo que vamos. Y como un plus, algunos de los hoteles o los resorts que se encuentran en la Riviera Maya o en la otra riviera que está más del otro lado, en la Riviera del Pacífico, que no sé cómo se llama, que está por Iztapa, Ciguatanejo, está, ay, se me escapa el nombre en este momento, whatever. Pero ¿saben a qué me refiero? Esa otra Riviera en México. ¿Sabes? O sea, los hoteles dan plus. Como por ejemplo, qué tipo de comida comes, valga redundancia. O sea, el abanico de posibilidades gastronómicas, hay restaurantes gourmet a la carta, hay shows, hay experiencias. Algunas ya vienen incluidas dentro de tu, dentro del costo de tu habitación, otras no. Pero igual sabemos cuál es el límite. Ahora bien, vámonos con un viaje a Disney. Un viaje a Disney es uno de los pocos destinos a nivel mundial que te da tantas experiencias en tan poco tiempo por el tipo de destino que es precisamente. ¿A qué me refiero? Si nos ponemos a comparar, tenemos atracciones, tenemos shows, tenemos shows nocturnos, o sea, pirotecnia y demás. Tenemos experiencias gastronómicas, más de 350 creo, oportunidades. No tengo la cifra exacta, pero yo sé que son más de 350 oportunidades gastronómicas. Y me refiero a tanto los servicios quick service, como los table service, como todas las oportunidades deluxe que hay. Las experiencias con personajes. ¡Mil cosas! Entonces, cuando tú viajas a este tipo de destinos, el post viaje es aún más difícil que todo lo demás o comparado con todos los demás. Ese es el grandísimo problema y por eso esta depresión, por decirlo así, es diferente. Yo la he sentido, claro que la he sentido, no tanto porque al menos en mi caso y que es prácticamente uno muy, o sea, sí es muy particular porque no todo el mundo se puede dedicar a lo que yo o no todo el mundo se dedica a lo que yo y viaja tantas veces. A mí sí me ha pegado, pero no tanto. ¿Por qué? Porque yo sé que durante el año puedo viajar, puedo llegar al destino dos o tres ocasiones. Lo más que me ha tocado esperar creo que han sido dos años, tanto en lo que pasó en el 2001, que tuve que esperar dos años hasta el 2004. Y hace aproximadamente dos o tres años que igual no hubo viaje, o sea, el último viaje fue en diciembre y el siguiente viaje fue hasta julio y agosto, que tuve que esperar, pues no, un año entero, pero bueno. Entonces sí se extraña este lugar y más si eres fan. La verdad es que sí se extraña. Y lo que les voy a decir ahorita es algunos ejemplos o algo de lo que pueden hacer para no extrañarlo tanto. Que yo lo hago, no todo lo he hecho, ni lo he hecho diario, diariamente, pero bueno, yo estoy más en contacto con, porque pues tenemos el canal de YouTube, creamos contenido para ustedes y es parte de nuestra chamba. Y la verdad es que yo me siento obligado a hacerlo, obligado a difundir todo esto para que ustedes sepan, pues qué es lo que van a disfrutar cuando vayan. Y wow, o sea, dices qué padre, o sea, todo esto, sí, todo eso. Y yo creo que independientemente que ya cueste pues algo bastante más, cada boleto por día se paga, se recontrapaga. Ah, porque eso es otra cosa, o sea, es ilimitado, las experiencias son ilimitadas. En un día de operación, tú puedes hacerlo 20 veces si te lo permite el tiempo y si te lo permite la gente. Entonces, wow, es impresionante. Pero antes de entrar con el punto número uno de cómo superar la depresión post Disney, permítanme también agradecer a mi otro patrocinador que es Abracadabra. Porque recuerda que con Abracadabra le pusimos sabor a la magia y ya está aceptando encargos para sus fiestas, reuniones o lo que sea de Halloween. Vende cupcakes, cake pops y están muy bonitos, saben muy bien, tienen una gama de desamores impresionante, tiene una gama de decoraciones impresionante. Hay desde, creo que no sé si vena por unidad o si ya vaya a empezar a vender por unidad. Vende media docena, vende una docena, vende una tonelada, lo que tú quieras. Y están deliciosos, o sea, hashtag aprobado, hashtag magia garantizada por la magia comienza contigo. Pueden hacer sus pedidos al 9991-3749-57 que es la línea del sabor de Abracadabra. Y pues ya saben, pídalos de una vez porque llegando a esas fechas se va a saturar y no queremos dejar a nadie sin sus cupcakes y sin sus cake cupcakes. Y bueno, me entendieron, sin sus postres. Entonces llamen ahí, también aquí abajo les voy a dejar la página y todo como la página de Huella Digital. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar con lo que ustedes vinieron a escuchar. Gracias por quedarse y no cambiarle a otro podcast o a otro canal o a lo que sea. Paso número 1. Ve películas y series Disney. Así es. De ahí comienza la magia. Al menos yo puedo decirles que yo no conocía los parques, pero sí conocía personajes y sí había visto películas, series cortos. Y cada vez que sale una película Disney, pues voy a verla al cine para ver qué onda. Y más si sé, bueno, ya lo sé, pero antes yo no sabía qué tantas atracciones habían basadas en películas. Y cuando tú llegas y visitas y te subes a las atracciones y las disfrutas y te sacas la foto y lo que tú quieras, es un cúmulo de experiencias que ¡guau! Y te preguntas, ¿cómo es posible, cómo es posible que haya un lugar, que exista un lugar real en donde yo pueda ver a esta persona real? A esta princesa que yo pueda disfrutar de esta atracción, que yo pueda disfrutar de esta comida. Todo inspirado en las películas, en las series, en los personajes. Y está padre. El otro día andaba yo a un evento que fue tematizado de High School Musical y nos acordábamos de que cuando salió la película de High School Musical 3, hubo un evento en Disney's Hollywood Studios que era el Pep Rally o una mini celebración de High School Musical. Y yo lo viví varias veces y yo me sabía en ese entonces las canciones y bailabas y toda la cosa. ¡Ay, qué padre! Otra cosa que, por ejemplo, pueden disfrutar en Magic Kingdom es el Parade, el Festival of Fantasy Parade. Y el Festival de la Fantasía está inspirado en muchas de las películas clásicas y no tan clásicas que hemos visto. Hay Peter Pan, sale la pandilla, sale el dragón que es maléfica de La Bella Durmiente, sale... ¿cómo se llama? Mérida de Valiente, sale Rapunzel de Enredados. Y todo eso, o sea, el gusto por todo eso viene de las películas y de las series. Entonces, ve las películas y ve las series que ya has visto con anterioridad y que gracias a eso hay una conexión entre las atracciones, entre los personajes, entre las experiencias que pudiste disfrutar en tu viaje. Y cuando regreses, vuelve a verlas para que en una próxima visita tú las puedas disfrutar de una manera diferente. Investiga datos, ve los detrás de cámaras, ve el doblaje o ve los actores principales. Chécate la historia, en qué está basado, todo ese tipo de cosas para que enriquezcas tu conocimiento. Y créeme, mientras más conoces, más disfrutas en un próximo viaje. Entonces, el primer punto es ver películas y series Disney. Ok, número 2. Ve fotos de parques Disney o fotos Disney, ve fotos y videos de tus viajes y recuerda todo eso, pero desde la planeación. Un segundito, por favor, porque me voy a tomar un traguito de agua. Perdón, es que hablo mucho y se me seca la gargantúa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va a hacer que revivas esos momentos. Ahora bien, ¿por qué mencioné desde la planeación? El viaje, ratones sin cola, es efectivo en el momento claro en que te subes al avión y llegas a tu hotel Disney o al área de Orlando. Pero, ¿cómo decirles que la parte de planeación también es muy, muy, muy importante? Porque desde el momento del chispazo en el que dices, me quiero ir a Disney, me quiero ir a Walt Disney World, o me quiero ir a Disneyland, o me quiero ir a Shanghai, o me quiero ir a París. Desde eso, hay magia. Y en el Inter hay muchos momentos mágicos. Permítanme explicarles, por ejemplo, algo que me pasó. Y que, ¿cómo les explico? Cuando yo, bueno, yo viajé, ya he viajado muchas, 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 muchas veces. La primera vez que pude llevar a Patty fue algo muy especial, porque gracias a ese viaje pudimos conseguir ciertas cosas para nuestra boda religiosa. Y estuvo muy padre. Y ahí no hubo mayor problema. Simplemente se llenó el papeleo. Fue algo que gracias a la agencia se pudo lograr, porque fue un viaje gratuito. ¡Ay, qué padre! Y gracias a eso también conocimos a varios amigos con los que me llevo hasta el día de hoy. Pero, independientemente de que ese viaje fue muy, 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 muy especial, el siguiente viaje que fue, bueno, ese viaje fue en 2011. El siguiente viaje fue hasta 2017, que pudimos llevar a Ana María, que era algo que queríamos hacer, porque nosotros disfrutamos Disney. Y queríamos llevar a nuestra hija a Disney, y que se tomara las fotos, y que se subiera y todo. Estuvo muy padre, y sí se logró. Pero, por ejemplo, en la planeación tuvimos que sacar, obviamente, los papeles, los documentos, tanto el pasaporte como la visa de Ana María. Y cuando me dieron la luz verde para poder llevarla, estábamos literalmente a un mes del viaje. Y ustedes saben perfectamente, y si no lo saben, ahorita lo van a saber, para sacar la visa necesitas cuando menos 21 días, si te fue bien. Porque son 21 días aparte de tu día, tu fecha de cita. Entonces, yo corrí, como no tienen una idea, para sacar el pasaporte, y gracias a Dios, y a una persona muy, 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 muy especial, pudimos sacar el pasaporte del día que me dijeron, prácticamente dos días después, al lunes siguiente, se tuvo ese pasaporte. Y gracias a que ese día salió el pasaporte, pudimos hacer la cita de la visa muy poco tiempo después. Y la realidad es que la visa llegó una semana antes del viaje. Nos arriesgamos. Pero me acuerdo cuando yo vi ese mail. O sea, ya habíamos hecho todo, pero no teníamos la plena seguridad y estábamos con el Jesús en la boca porque no sabíamos. Si no llegaba la visa, no se podía ir. Y si no se iba ella, pues no se iba Pati, me iba a ir yo solo. Y bueno, el caso es que cuando me llegó el mail, yo nada más recuerdo tener la laptop y cuando llegó Pati, abre la puerta y yo con la laptop así en la mano de ya llegó tu documento. Yo nada más me acuerdo de ese momento, como lo lloramos de alegría, nos dimos un abrazo, lo lloramos. Obviamente Ana María no sabía qué nos pasaba, nos vio llorar y ya después le explicamos qué fue lo que pasó. Pero estuvo padre. Y este tipo de recuerdos, cuando le dimos su Magic Band también, ella quería una Magic Band y teníamos una Magic Band para ella de color rosa, que es su color favorito. Entonces, ese es mi punto, ratones sin cola, con recordar los momentos, los videos, las fotos. Tengo una foto que le tomé a Ana viendo Illuminations, show que hace escasa una semana, escasos siete días, terminó. Y gracias a Dios, no lo pudimos ver con Emilia, pero bueno, lo pudimos ver con Ana María. Y fue algo padrísimo y créanme, cada recuerdo, cada viaje tiene recuerdos diferentes. Ella no se le olvida cuando le compramos su Elsa en Magic Kingdom, cuando nos subimos a la Sirenita con ella. Entonces, todo eso es exactamente como lo dicen, recordar es volver a vivir, ajá, es volver a vivir. Y cada vez que ella se acuerda y nos ponemos a platicar del viaje, es algo que se siente muy padre. En primera, porque lograste eso. Y en segunda, por todo lo que tuviste que hacer para lograr ese viaje. Entonces, eso al menos a mí me motiva y me llena de alegría, me llena de orgullo, me llena de satisfacción. Porque lo logramos y porque pudimos disfrutarlo como familia. Claro, no estoy diciendo que yo no disfrute todos los demás viajes, pero ese en especial. Es, wow, y yo sé que el próximo viaje que ya estamos planeando y que espero se dé. Bueno, ahorita no se pudo dar. De hecho, debimos de habernos ido por ahí de septiembre. Pero no se pudo por XYZ y ya estamos planeando. Esperamos que se pueda dar el próximo año. Entonces, todo esto también. Yo, lejos de que me desmotive, al contrario, me motiva mucho más. Porque sé que si ya lo logramos una o dos o tres veces, lo vamos a poder lograr una vez más. Solamente es cuestión de organizarnos. Cuestión de trabajar, de ahorrar el dinero necesario. Y llevarlo a cabo. Entonces, ahorita, por ejemplo, dentro de la planeación, al menos como a nosotros, nuestra familia, solamente tendríamos que conseguir los documentos de la bebé. Y listo, es lo único que nos falta. Porque el dinero es lo de menos. Ya sacamos cuentas y ya estamos trabajando sobre el objetivo. Y, por cierto, si alguien quiere asistir a mis cursos de servicio al cliente, la magia comienza con servicio al cliente. Eso también ayudará a que podamos lograr nuestro sueño próximo de viajar a Disney en familia. Y es un ganar-ganar porque ganas tú, gano yo y ganamos todos. Gana tu empresa, gana tu familia, gana mi familia, experiencias y demás. El próximo curso será el 25 y el 26 de octubre. Nada más tengo tres espacios disponibles. Así es que, bueno, ahí luego les dejo la información. Lo van a ver en mi página y en mi Instagram y demás. Entonces, ve fotos, ve videos de tus viajes y recuerda desde la planeación. Porque te va a ayudar mucho, de verdad. Ponlas en tu celular o en tu tableta o de fondo de pantalla o como tú quieras. Pero, velos. Siguiente punto, punto número tres. Escucha canciones Disney, ya sea de películas, de artistas o de los mismos parques, los famosos loops. No sé si sabían, pero hay canales en YouTube que tienen los loops de la música de fondo. Por ejemplo, aquí les dejo dos o tres segunditos del loop de... Ustedes me van a ver si lo pueden adivinar. A la una, a las dos, a las tres. ¿De dónde fue ese loop? ¡Claro! De Magic Kingdom. Exactamente. Del Main Street en Magic Kingdom. ¿Ok? Entonces, escuchar esto te hace decir... ¡Wow! Oye, sí es cierto, es verdad. Es más, ahora no les voy a poner un loop de un área en específico. Les voy a poner algo que está en una atracción a ver si saben de dónde es. Si estás viendo esto en YouTube, déjame tu comentario aquí abajo, igual con el otro, a ver si saben de dónde es. Ahí va. A la una, a las dos, a las tres. ¿Lo ven? Estoy seguro de que sabes de dónde es, de qué parque, de qué atracción. Y te hace recordar, te hace decir... ¡Wow! No les voy a poner canciones Disney acá, ni les voy a poner soundtracks de películas. Porque primero, me van a bajar la monetización del canal. Y segundo, sé que ustedes saben y que tienen discos o tienen MP3 o lo que sea. Y además, por ejemplo, yo con mis patreones, los hashtag patreones sin cola, que por cierto, agradezco a todos los patreones que forman parte de este selecto grupo. Y que me apoyan mes con mes desde un dólar mensual. Tenemos nuestro grupo secreto y todo. Les voy compartiendo a veces música que encuentro así perdida en internet. Y que tiene que ver con parques, que tiene que ver con atracciones, etcétera, etcétera. Y algunos videos que de repente no los transmiten en sus países. Y eso también alimenta tu magia de viajes pasados. Vale la pena que los vean. Vale la pena... Perdón. Vale la pena... Ay, es que trago aire y estoy... Dale, dale, dale. Vale la pena que recuerden todo esto. Y es bien padre. Bien, bien, bien padre. Entonces, voy a tratar de conseguir ciertos... No soundtracks. Ciertas cuestiones de ambiente. O sea, para que yo les comparta y les voy a decir cuándo y dónde se les voy a anunciar en la página. En facebook.com, diagonal la magia que comienza contigo. Y también lo voy a poner en el Instagram. Para cuando yo vaya a compartir estas cuestiones sonoras auditivas. Esos MP3. Y alguno... Bueno, he compartido muchos wallpapers que al fin y al cabo son imágenes. Que yo he tomado tanto en mi Instagram como en la página. Entonces, todo esto lo voy a compartir con ustedes para que revivan esa magia. Así es que, bueno, ese fue el punto número 3. Escucha canciones Disney, ya sea de películas, de artistas o de los mismos parques. Y vámonos directamente al punto número 4. Que es, planea tu próxima visita. Así es. Esto nos ha pasado a todos. Y es algo que no es que estés traumado. No, no estás traumado. Pero bueno, ¿a quién le dan pan que llore? Si tú estás en un viaje en el cual te divertiste mucho, 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 mucho. Lo que quieres hacer automáticamente cuando ves que ya te tienes que regresar a casa es regresar a ese lugar. Y no estoy hablando solamente de un viaje. Esto aplica con la comida. Esto aplica con amigos. Esto aplica con lugares. Esto aplica con experiencias. Tú quieres repetir todo aquello que te llevó a otro nivel. Que te llevó a esa magia. Que te llevó a disfrutar esa experiencia completamente diferente a todo lo demás. Entonces, no está de más planear tu siguiente viaje a Disney World o a Disneyland o a cualquiera de los destinos Disney que hay en el mundo. Y no estoy diciendo que te vayas cada mes o cada seis meses. No. Hay gente que le toma un año. Hay gente que le toma dos años. Hay gente que le toma tres o cuatro años. Pero planea tu siguiente visita. Tampoco es recomendable visitarlo tan seguido porque no vas a notar los cambios. Porque prácticamente hay cambios cada mes. Entonces, yo te diría que te esperes entre dos y tres años para volver a visitar tierras mágicas. Pero hazlo. Y trata de tener muy en cuenta qué es lo que hiciste en tu viaje anterior. Y qué es lo que puedes hacer en tu futuro viaje. Y trata de repetir las experiencias que más te gustaron. Pero también trata de conocer experiencias nuevas. De experimentar cosas nuevas. Ya sea atracciones que no te hayas subido o shows o experiencias, te repito, culinarias. Yo, por ejemplo, hay un reto que vi, que quiero hacer en Epcot. Que lo vi de Dani Godínez. Un abrazo, por cierto, a Dani. Checa su canal Dani Godínez en YouTube y también en su vista Instagram. Que es el reto de los chocolates de Epcot. Es ir a comprar un chocolate de cada uno de los países y comértelo. Y te das cuenta la diferencia de sabores y de estilos que hay. Y pues cosas así, ¿no? O sea, experimentar cosas nuevas. Cosas de cajón que vas a experimentar. Pues no lo sé, subirte a ver el desfile, tomarte una foto. O de repente y llegas y hay algo temporal que no estaba cuando tú fuiste la última vez. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, en Hollywood Studios los previews. Vi el preview de Los Increíbles 2. Vi el preview de Maléfica. ¿Qué otro vimos por allá? No me acuerdo. Vi como tres o cuatro previews. A veces hay oportunidades de fotos como, por ejemplo, a mí me tocó una vez tomarme foto con la carroza de la Cenicienta. No de la película, la dorada completa. No, que esa estuvo padrísima, pero no llegué. De la carroza que ponen a veces en el Magic Kingdom. Que está inspirada en la carroza que sale en la versión animada. También a veces tienes personajes temporales. Por ejemplo, en Disney World pusieron a Moana cuando salió la película. Y nosotros viajamos para fin de año. No me acuerdo. Fue los últimos días de diciembre. Y después la quitaron. Y luego Moana solamente sale en Halloween, si mal no estoy. Y esa es otra cosa. Si vas para época de Halloween o si vas para época navideña. Las experiencias, las fiestas, todo ese tipo de cosas. Si no las puedes hacer porque vas en una época del año en las cuales no están. Pues planéalo para tu siguiente visita. Epco tiene festivales. Hollywood Studios también tiene experiencias nuevas. Animal Kingdom también. Magic Kingdom también. Entonces, planéalo. Y no pienses que hay mucha gente que dice. ¿Cuándo voy a juntar? Bueno, hay épocas en las cuales hay promociones, hay descuentos, hay mil cosas. Entonces, planéalo. Organízate. Y aunque sea que, no sé, ahorres 10, 20 pesos diarios. No sé cómo ande tu economía o tu trabajo. No lo sé. Pero no importa. Cuando menos viaja dos o tres. Repite ese viaje dos o tres veces y ya. Porque tampoco te puedo decir, solamente viaja a Disney. No. Pero bueno, esto es algo que revive esa magia. Planear tu siguiente viaje a tierras mágicas. Bueno, la parte número 5. Y que tiene que ver directamente también con la parte número 4. Que es planea tu próxima visita. Y con la parte o el punto número 2. Que es ve fotos y videos, etc. Ve los videos de mi canal. Ahí hay muchos tips. Muchos consejos. Y muchas herramientas que van a hacer de tu próxima visita. Una experiencia completamente mágica. Y no solo de mi canal. Hay miles de canales. Tanto en inglés como en español. Pero en este caso, aprovecho para hacer un comercial. Y pues les recomiendo ver los canales de la comunidad Unidos por Disney. Unidos x Disney. Tenemos un grupo en Facebook. Y somos más de 20 creadores de contenido. Cada uno con un punto de vista diferente. Cada uno con una especialidad diferente. Cada uno con un toque. Cada uno con esa magia diferente. Y somos gente de México. Gente de Puerto Rico. Gente de España. Gente de Ecuador. Gente de Chile. Gente de Argentina. Gente de... No sé. Espero no haber omitido. Y les repito. Hay muchos, muchos, muchos. Y les muestran... Les muestran restaurantes. Les muestran... Comida. Les muestran mercancía. Les muestran shows. Les muestran personajes. Les muestran experiencias. Les muestran medios de transporte. Les muestran tickets. Les muestran plan de comidas. Les muestran todo. Todo lo tienen ahí. Entonces puedes constantemente checar nuestros videos. Esto también nos ayuda a... 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 A seguir con el... Con los canales y todo. Porque... Pues tenemos esta tarea. De llevarles... Eh... Pues las herramientas... Eh... Ah, perdón. Gente de Venezuela. Eh... Eh... José de Central de Noticias Disney. Que es uno de los mejores notificadores. Que hay. Aunque usted no lo crea. Y me diga que no es cierto. Sí es cierto. Porque él... De una manera bastante... Bastante cómica. De presentar todo lo que pasa. Y también todos están en Instagram. Entonces los puede seguir. Entonces... Ese es el punto número cinco. Ve los videos de mi canal. Y de todos los... Los... Los integrantes de Unidos por Disney. Y de muchas de las cuentas que hay ahí. Para... Que te ayude a tu planeación. Y para que te ayude... A... Eh... Recordar toda la magia. Y el último punto. Ya para despedirme. Ratones sin cola. Esto desafortunadamente va a acabar en unos pocos minutos. Pero bueno. Nos veremos en la próxima edición. Es... Ponle un poco de magia a tus días. ¿Qué tantos días? ¿Y qué tanta magia? Eso lo decides tú. Pero ahí te van unos tips. Fíjate. Uno. Comparte tus experiencias con tus conocidos. O en redes sociales. Hay gente que vive la magia como tú y como yo. No estamos locos. No. No lo estamos. La magia es real. Magic is real. Entra al grupo de Unidos por Disney. Entra a mi página y a mi grupo de La Magia Comienza Contigo. Hay muchos otros en inglés y en español. Donde la gente comparte todo esto. Sube sus fotos. Comparte tips. Comparte recorridos. Comparte experiencias. Todo. Y eso es magia. Otra cosa que puedes hacer es checa las últimas noticias de los parques. Del parque que tú quieras. Ya sea de Disney, de Universal, SeaWorld, Busch Gardens, Legolandia. Lo que se te pegue. O de shopping. Que como hice el podcast anterior. Que ya debió haber salido la pestañita por acá. Checa las últimas noticias. Para que estés actualizado. Y esto de nuevo sirve de información para tu próximo viaje. Otra cosa es compra algo basado en Disney o marca Disney o lo que tú quieras. Hay una infinidad de productos que venden las cadenas de supermercado. Y que venden las farmacias. Y que venden las tiendas de ropa. Y que bueno. Y eso es pura magia. Por ejemplo yo, nosotros aquí. Walmart es uno que tiene muchas, 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 muchos modelos de camisa. De camisas. Venden muchos juguetes y todo. Y también tenemos dos o tres tiendas por acá que traen los juguetes de Shop Disney. También tenemos a Liverpool que te vende la línea Disney. Que hay miles de cosas. De hecho acabamos de comprar prácticamente hace como 15 días. Compramos nuestras camisas que vamos a utilizar en el Halloween. Tanto de mi esposa como de Ana María. Como de un servidor. Y vamos a ver cómo disfrazamos a Emilia. Porque no hubo camisa tan pequeñita para ella. Pero bueno. Compra algo Disney. Decora tu casa con algo Disney. Aquí está. Vean. Creo que hemos comprado un poquitito de Funko Pops. Y aquí hay más cosas. Entonces eso también agrega magia. Otra cosa es. Usa algo inspirado en tu viaje. O que hayas obtenido en tu viaje. O no lo sé. Si se dan cuenta. Aquí hay unos botones. No sé si ya lo vieron. Aquí. Esos botones. Por ejemplo. El botón rojo de Los Increíbles que está ahí. Me lo regaló mi amigo Jano. De Casa Trendy. El botón blanco que está ahí. Me lo regaló mi amiga Liana. Que manda un grandísimo abrazo. De Pasaporte Disney. Que es el botón especial de los 30 años. No tengo cerca la Estrella de la Muerte. Pero mando un abrazo a Víctor Zapata. Que me trajo un llavero de la Estrella de la Muerte. Directamente desde Batú en Hollywood. Estudios. Entonces. Eso también te llena de magia. Y. Como último. Como último consejo. Haz algo basado en Disney. Alguna manualidad. Algo de artes plásticas. No lo sé. Unas orejitas. Llaveros. Pinta. Lo puedes hacer con Foamy. Lo puedes hacer con arena esa. No sé. Hay mil cosas que puedes hacer. Si tú entras a internet. Puedes hacer miles de miles de miles de cosas. Incluso hay gente que gracias a eso ha hecho negocio. Y gracias a eso ha podido viajar regularmente. Las posibilidades de ratones sin colas son infinitas. Entonces. Decídanse. Y háganlo. Y antes de terminar con esto. Simplemente es agradecerles a todos por seguir escuchando los podcasts. Por seguir apoyando el canal. Por todo su apoyo. Para conmigo. Para conmigo. Y para con mi familia. Y de verdad. Deseo. Que si no has viajado. A alguno de los parques Disney. O los vecinos Disney. Lo puedas hacer. En un futuro no tan lejano. Y que puedas repetir esa experiencia. Las veces que puedas. Con tus seres queridos. Porque de verdad. Te cambia la vida. Y antes de continuar. Ya hacia el final del podcast. Simplemente te recuerdo. Los seis puntos. Que son. Uno. Ver películas y series Disney. Dos. Ve fotos de Disney. Fotos y videos de tu viaje. O tus viajes. Y recuerda. Todo el proceso. Desde la planeación. Número tres. Escucha canciones Disney. Ya sea de películas. De artistas. O de los mismos parques. Cuatro. Planea tu próxima visita. Cinco. Ve los videos de mi canal. Y de los canales de la comunidad. Unidos por Disney. Esto es. UXD. UnidosXDisney. Y por último. Ponle un poco de magia a tus días. Comparte tus experiencias. Con tus conocidos. O en redes sociales. O checa las últimas noticias. O compra algo Disney. O usa algo inspirado en tu viaje. O en algún personaje. O haz manualidades. O algo. Y todo eso. Créeme. Te va a ayudar. Es más. Ya estamos felices ahorita. Te va a ayudar a lidiar. Con la depresión post Disney. Y te va a motivar. Para un posible viaje. Que te repito. Espero que logres. Porque yo sé que si lo logras. Va a ser una de las experiencias. Más mágicas. De tu vida. Agradezco. Hayas escuchado este podcast. Agradezco tu apoyo. Y me retiro por el momento. Pero les recuerdo a todos. A reír que no causa impuestos. Sean felices. Que nada les cuesta. Nos vemos en el próximo podcast. Y la magia comienza contigo. Soy Chalo. Muchas gracias. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!